Ya. Hola chicos del curso de introducción a la industria química de nuestra Universidad Tecnológica Metropolitana. Como ustedes saben, este curso de introducción es un curso que es coordinado junto con la otra sección que dicta el profesor Isaac Díaz. Por lo tanto, esta primera clase, las diapositivas utilizadas son básicamente las mismas. Ya. Vamos a partir esta clase viendo brevemente el perfil de egreso del ingeniero químico de la UTEM, del ingeniero o ingeniera química, el propósito del plan de estudios y el campo de desarrollo profesional, básicamente las áreas donde podrían desempeñarse. Luego vamos a hablar de la industria química, qué es la industria química, evolución de la ingeniería química y finalmente industria química y conceptos fundamentales. Ya. Veamos entonces, ¿cuál es el perfil de egreso del ingeniero químico de la UTEM? Es un profesional con una sólida formación en ciencias básicas y en ciencias de la ingeniería propias de la especialidad y tiene tres grandes pilares y está habilitado para integrarse efectivamente en equipos multidisciplinarios en las empresas relacionadas con los procesos de transformación físicos, químicos o bioquímicos de la materia, la puesta en marcha, control y optimización de los procesos productivos, la generación del aseguramiento de la calidad de productos, servicios y procesos y también para la investigación, el diseño y el desarrollo de nuevos equipos, productos, servicios y o procesos. Entonces, principalmente, yo quiero rescatar que el ingeniero químico, perdón, o la ingeniera química, sabe y puede participar de procesos de transformación de la materia. Ya es capaz de ver que estos procesos estén funcionando de manera adecuada y además de poder optimizarlo. La carrera de ingeniería química que ustedes comenzaron a estudiar este año fue rediseñada el año 2012 y dentro de los antecedentes relevantes se presenta el propósito del plan de estudios a partir del que se desprende la siguiente información que me gustaría compartir con ustedes. El plan estratégico del Colegio de Ingenieros de Chile para los años 2010 y 2020 señala que los grandes temas que impactarían a Chile en estos años serían el medio ambiente, la energía, la innovación tecnológica, la biotecnología y la sustitución de importaciones. En estos años, del 2010 al 2020, la problemática ambiental dejaría de ser un tema coyuntural y pasaría a ser un aspecto fundamental por considerar en cualquier proyecto de carácter productivo y hemos visto que esto efectivamente se ha ido dando, en este momento estamos en una crisis climática que hace que nosotros como ingenieros químicos tengamos mucho que decir. Esta problemática ambiental muchas veces estaba por el cómo llevamos la industria, la industria energética en particular es la que genera mayores gases de efecto invernadero Entonces, nosotros como ingenieros químicos que vamos a ser capaces de ver etapa por etapa cómo funciona un proceso y de quizás identificar mejoras en las distintas etapas del proceso, no necesariamente solo al final, que es algo que ya comentaremos Es súper importante y es trabajo del ingeniero químico en una industria Además, respecto del tema energía, el país deberá desarrollar tecnologías para el uso del biogás, gas, geotermia y otro y por lo tanto el ingeniero químico también podrá desempeñarse en esta área Por otro lado, la universidad explica su compromiso en la formación de personas con capacidades tecnológicas, competitivas y comprometidas con el desarrollo sustentable del país en pro de la calidad de vida de sus habitantes y el rediseño de la carrera acoge este compromiso El desarrollo sustentable, que lo vamos a ver también en algunas diapositivas más supone que el desarrollo económico vaya muy de la mano con el cuidado del medio ambiente y también de las comunidades O sea, nosotros queremos mejorar la calidad de vida de las personas Mejorar los productos que ofrecemos al mercado como ingenieros químicos Mejorar la calidad de los productos Y de igual forma permitir que las futuras generaciones vivan en un ambiente por lo menos igual al nuestro Ojalá mejor El campo de desarrollo profesional del ingeniero químico de ustedes en particular Puede ser en la minería, metalurgia, en la industria petroquímica, en la celulosa, en la industria farmacéutica En la agroindustria, en empresas sanitarias y en industrias químicas en general Esto es insertándose ustedes dentro de una empresa en particular, alguna industria O también a través de consultorías como ejercicio libre de la profesión Bien, pasemos ahora entonces a qué es la ingeniería química Qué es esto que ustedes están empezando a estudiar La definición más ampliamente aceptada sobre lo que es un ingeniero químico Aparece actualmente en la constitución del Instituto Americano de Ingenieros Químicos Que es el IHE, The Global Home of Chemical Engineers Qué bonito Y esta es una profesión en la cual el conocimiento de la matemática La química y otras ciencias básicas obtenido por el estudio, la experiencia y la práctica Es aplicado con juicio para desarrollar frutas económicas en el uso de materiales y la energía Para beneficio de la humanidad Desde una visión súper personal Para mí la ingeniería química consiste en transformar la materia prima En un producto que es más útil para la sociedad Y que cumple con ciertos fines, ya sea de vestuario, alimentación Vivienda, ocio, salud, entre otras cosas ¿Cómo nace la ingeniería química? En 1887, George E. Davis, considerado el padre de la ingeniería química de este rubro Convoca, o de esta profesión Convoca la formación de una nueva profesión en la Universidad de Manchester Que es la ingeniería química Y en 1888 se imparten alrededor de 12 cursos sobre el manejo de los procesos químicos industriales Y en 1888, Lewis Norton ofrece el primer programa de cursos de ingeniería química A duración de cuatro años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts El conocidísimo MIT La consolidación de la profesión Se da gracias al concepto de operaciones unitarias Porque Lo vamos a ver un ratito más En la historia de la ingeniería química Y en el cómo evoluciona Antes La Existían, siempre han existido Estos procesos químicos La ingeniería química de hecho Es tan vieja como los procesos industriales Es como la fermentación, la evaporación La fermentación se hace desde mucho tiempo La cerveza, qué sé yo Y Recién cuando Se empiezan a producir estos elementos a gran escala Recién cuando Se necesita Poder manejar Procesos grandes Insisto Es cuando La ingeniería química Se destaca Y sobresale Y se despega un poco De La química industrial Y de la ingeniería mecánica Porque No somos lo mismo ¿Ya? La consolidación de la profesión Se da gracias al concepto de operaciones unitarias Y Les pido Listo Para que no me lleguen más notificaciones ¿Cuál es el concepto de operaciones unitarias? Que nos entrega Arthur Lidl Que es cualquier proceso químico A cualquier escala Que puede ser comprendido a través de una serie De lo que podemos llamar operaciones unitarias Como pulverización Secado Secado Cristalización Filtración Evaporación Y otras Si ustedes notan O Bueno Quizás aún Estas distintas etapas No significan mucho para ustedes Pero por ejemplo El secado O la filtración No son Procesos químicos per se Sino que son procesos de transformación de la materia Porque no tienen involucrada una Una reacción química Pero si son procesos Que un ingeniero químico Debe conocer El número de operaciones unitarias No es muy grande Y relativamente pocas de ellas Se encuentran en un proceso particular Y lo que cambia Entre todas estas operaciones unitarias Es en realidad El cómo opera Cada una En las distintas industrias La industria química Entonces No es una mezcla de química E ingeniería mecánica Sino una ciencia por sí misma Cuya base Las conforman las operaciones unitarias Que en su propia secuencia Y coordinación Constituyen un proceso químico Tal como se realiza En la escala industrial Y es la escala industrial Lo que nos Lo que nos destaca Como ingenieros químicos Entonces Haciendo como Un análisis Entre qué es lo que Hace un ingeniero químico Con otras profesiones Quizás un poco más conocidas Que es por ejemplo El médico Que Cuyo objeto de estudio Es el cuerpo humano Y su propósito Es La salud De De los seres humanos Un ingeniero químico Su objeto de estudio Es una planta química Es una planta de procesos Y su propósito Es generar productos De forma rentable Y competitiva Y además sustentable Y este término De sustentabilidad Se ha Se ha incorporado Hace no tanto tiempo Y esto lo vamos a ver Ahora en Este capítulo De evolución De la ingeniería química Podemos pensar Que La 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 química La ingeniería química Data quizás Desde el siglo XIX Donde Tenemos la La química industrial Ya donde A través de ciertos Compuestos iniciales Se logra Un producto final Y aquí es importante Mencionar Que hay Hay dos grandes Revoluciones Que Aceleran un poco El proceso Este de Generación De industria química Ya Uno de esos Es la Revolución industrial Que se da Entre el siglo XVII Y XVIII Y donde Aparece La máquina Vapor La importancia De esto Radica En que Estos procesos Hay 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 ciertas cosas La máquina Vapor Lo que hace Es generar Trabajo Y aquí Hay muchas Cosas Entonces Que pueden Empezar A hacerse Un poco Más Automatizadas Y requieren De menos Esfuerzo Para Para el Hombre Como Trabajador Otra Otro Aspecto Importante También Que se da Durante El siglo XIX Que es Donde Está Este Comienzo De la De la Ingeniería Química Se podría Decir Es la Electricidad Y En esta Época En el siglo XIX Los ingenieros Lograron Usarla A nivel Industrial Lo que Hace Que Estos Procesos Que son Como Un poco Más Grandes Puedan Llevarse A cabo Ya Porque A volúmenes Pequeños Todavía Podía Dar Abasto Un Químico Industrial Probablemente Pero Cuando Tenemos Procesos Más Grandes Y Tenemos Operaciones Unitarias Estos Procesos O sea Se necesita Un Profesional Que Conozca Operaciones Unitarias Y De hecho La Demanda De la Gente De Personas Capaces De Operar Separaciones Físicas En Procesos Continuos Que Son De Gran Escala Y Con Una eficiencia No Podía Ser Llevado A cabo Ni Por Químicos Ni Por Ingenieros Mecánicos Por eso La Necesidad Del Ingeniero Químico Y ¿Qué es lo que Hace El Ingeniero Químico En Esta Industria Donde 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 Procesos Son Más Grandes En Términos De Escala Las Materias Primas Tienen Una Cierta Preparación Y Pasan Por Distintas Operaciones Unitarias De Preparación Ahí Pueden Ver En Amarillo La Reacción Pasan Por Estas Etapas De Reacción Donde Hay Catálisis Por Ejemplo Combustión Y Luego Procesos De Separación Para Recuperar Algunos Productos O Separar Los Productos Deseados De Algunos Subproductos O Productos No Deseados Y De Los Exfluentes También Y A veces Es Súper Importante Y Lo Vamos A ver Durante La Carrera Para Evitar O Hacer Más Eficiente Un Proceso Uno Puede Utilizar Recirculaciones Ya También Es Importante Mencionar Que El Ingeniero Químico Aparece El Término Ingeniero Químico Aparece Por El 1900 Cierto Y Recién Con El Desarrollo De La Industria Del Petróleo Que Está Aquí Dibujado Como Un Aspecto Importante Recién Con El Desarrollo De Esta Industria Se Destacó La Ingeniería Química Como Una Disciplina Única Ya Además Comentarles Que En La Segunda Mitad Del Siglo XIX Porque Aquí Está Mencionado El Siglo XIX Emerge Con El Desarrollo De Gran Escala La Las Operaciones De Manufactura Química Si Y En A partir De 1950 Aparece Esta Ciencia De De la Ingeniería Química Que Nos permite En el fondo Estudiar Y mejorar Ciertas Cosas Ciertos Apectos De Los Procesos Industriales Hacia Antes De La Segunda Guerra Mundial Que Eso Es 1939 1945 Que Fue La Segunda Guerra Mundial La Gente Miraba Con Buenos Ojos A Los Químicos Todavía No Teníamos Ahí Los Estábamos Recién Naciendo Como Ingenieros Químicos Y Miraba Con Buenos Ojos A La Industria Química Pese Que Siempre Ocurrían Errores Ya Sin embargo Luego De esto La La Gente Empezó A mirar Ya no Con tan Buenos Ojos A A La A la Ciencia Química Como algo Positivo Ya no Ya no Se miraba Así ¿Por qué? Porque Los Productos Que Se Producían Valga La Recontancia Muchas Veces Eran Nocivos Y Si bien No El Producto Final Era Nocivo A veces Estos Subproductos O Los Efluentes Eran Nocivos Tanto Para El Medio Ambiente Y Como Para Las Personas Perdón Por Este Por Este Break Y Hablemos De La Ciencia Química Que Era Hacia Donde Quería Dirigir Estos Grandes Errores De La Ingeniería O De La Ciencia Química Fueron Disminuyendo De alguna Forma Cuando Empezamos A Estudiar La Ingeniería Química La Termodinámica El Si Un Proceso Se Puede Dar O No O El Cómo Mejorar La Eficiencia A Un Proceso El Cómo Modificar Quizás Una Reacción Química O Los Componentes Una Reacción Para Evitar La Producción De Subproductos No Deseados Y Todas Estas Cosas Nos Van Ayudando A Mejorar La 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 Ingeniería Química En Sí Los Procesos En Ingeniería Química Y Me Gustaría Comentarles Que Un Artículo Que Les voy A dejar También Para que Puedan Leer Que Actualmente La Población Percibe A la Industria Química Como Depredadora De Recursos Naturales Destructora De la Calidad Ambiental Y Peligrosa Para La Vida Y Es Nuestro Deber Como Ingenieros Químicos Demostrar Que Eso No Es Así Nosotros Como Ingenieros Químicos Buscamos Mejorar La Calidad De Vida De Las Personas Nosotros Buscamos A Través De Estas Materias Primas Encontrar Productos Que Son Necesarios Para La Sociedad Y Además Buscamos Que Estos Procesos Generen La Menor Cantidad Posible De Recibos Que Utilicen La Menor Cantidad Posible De Materias Primas Y En Lo Posible Utilizar Estas Recirculaciones Del Material Para En el Fondo Hacer Los Procesos Lo Más Eficientes Posibles Y Amigables Con El Medio Ambiente Y Esa Esa La Visión Que Nosotros Y Y Oportunidad También Que Tenemos Como Ingenieros Químicos De De Mejorar Nuestros Procesos Aquí Me gustaría Hacer Énfasis En Que Lo Voy a Repetir Más Adelante Pero Llega Un Momento Y Que Tiene Que Ver Con Esta Visión Que Tiene La Sociedad Sobre Nosotros Sobre Estos Depredadores De Recursos Naturales Y Es Porque Inicialmente Nosotros Queríamos Producir Combustibles O Productos Químicos Sin Preocuparnos De Ninguna Restricción No Teníamos Restricciones Lo Que Nos Interesaba Era Producir Productos Nuevos Y Combustibles Y Esto Fue Hace El siglo XIX Y No Teníamos Restricciones Ni De Dinero Ni De Recursos Naturales Sin Embargo Después Surgió La Necesidad De Eficientar Los Procesos A fin De Producirlos A gran Escala Y Con Mayores Utilidades Claramente Necesitamos También Generar Ciertas Economías Necesitamos También Como decirlo De alguna Forma Que No Suene Feo Necesitamos Tener Nuestra Suelda A fin De Mes Cierto Algunos Algunos De Nosotros Al menos Y A partir De la Segunda Mitad Del siglo XX Surgen Las Preocupaciones Ambientales Que Generan Restricciones De Los Procesos Y Productos De La Industria Química Estas Estas Restricciones Ambientales En Términos De Tenemos Que Preocuparnos De Controlar Cuáles Son Las Emisiones Que Estamos Que Están Teniendo Nuestros Procesos Y Aquí Me Devuelvo Hacia Esta Parte Del Proceso Este Es Un Proceso Más O Menos Lineal Realmente Es Una Caricatura Es Una Simplificación Bastante Gruesa Y Cuando Nos Empezamos A Preocupar De Nuestros Productos Y De Los Subproductos Que Podrían Ser Dañinos Para El Medio Ambiente Empezamos Aquí A Incorporar Hacia El Final Del Proceso Algunas Etapas De Que Se Yo Absorción De Gases Filtraciones Para Evitar Emitir Hacia El Medio Ambiente Ciertos Contaminantes Sin Embargo El Paradigma De Ahora Es Mirar Este Proceso Y Quizás Ya No Seguir Produciendo Este Producto Deseado De La Misma Forma En Que Se Ha Hecho Por Años Sino Que Ir Mejorándolo Ir Quizás Cambiando Estas Etapas De Preparación O Estas Materias Primas Que Involucran Cierto Daño Final Ir Ir Cambiándolo De Manera De Tratar De Producir La Menor Cantidad Posible De Residuos Y Poder De Alguna Forma Cumplir Con Estas Restricciones Ambientales Si Nosotros Y Quizás Esta es Una Forma De Planteársela A Los Ejecutivos De Las Empresas Que Son Los Que Entregan El Dinero Si Nosotros Nos Preocupamos Solamente De Esta Parte Del Proceso Donde Utilizar Estas Filtraciones O Estas Columnas De Absorción Al Final Del Proceso Para Evitar Estas Emisiones Al Medio Ambiente La Verdad Es Que Va A Ser Súper Complejo Porque Constantemente Las Normativas Van Migrando Hacia Disminuir Lo Que Más Se Pueda Las Emisiones Al Medio Ambiente Y Cuando Uno No Es Capaz De Disminuir Las Emisiones Bueno Por una Parte Disminuir Las Emisiones Implica Aquí En Este Proceso Si Ocupamos El Proceso Implica Aquí En Esta Etapa Reforzar Las Las Etapas Que Estamos Utilizando Quizás Agregar Etapas Nuevas O Pagar Por otro Lado Multas De Las Entidades Correspondientes Porque Estamos Emitiendo Contaminantes Hacia el Medio Ambiente Eso Es Súper Importante Entonces Y Por ahí Va a ir De la Mano Con Esto Que Dice Que Es La Sustentabilidad Lo Vamos A Mencionar En Un Ratito Y Antes De Terminar Esta Diapositiva Me Gostaría Comentarles Que El Desarrollo De La Computación Ha Entregado Un gran Impulso A la Ingeniería Química Porque Ahora Podemos Resolver De Manera Más Sencilla Cálculos Súper Tediosos Más Adelante Ustedes Van A ver Por ejemplo Que Para Diseñar Columnas De Destilación Esta Es Una Columna De Destilación La Del Petróleo Para Diseñar Columnas De Destilación Existen Métodos Gráficos Que Lo Que Hacen Es No Lo Voy a Explicar A fondo Pero De Alguna Forma Uno Va Las Columnas De Destilación Tienen Ciertas Etapas Entonces Hay un Método Gráfico Que Se llama El Método Make Vitile Que Lo Que Hace Es Yo De Alguna Forma Me Faltaron Las Líneas De Operación Si Alguien De Esto Se Va Me Va A retar Básicamente Estoy Haciendo Puras Cáles Cáles Ya Lo Que Hace Es A Través De Una Cierta Materia Prima Llegar Aquí A Un Producto Final Ya Y Por Ejemplo En Este Gráfico Súper Burdo Que Yo Les Dibujé Sería Una Columna De Destilación De Tres Etapas Y Teníamos Que Recurrir A Este Tipo De Herramientas Para Poder Diseñar Una Columna De Destilación Sin Y Sin embargo Por Ejemplo Esta Línea Que Se Le Línea De Operación Que Ya Van A Ver En Algum momento En La Carrera Esta Línea Sale De Un Balance De Masa Que Ustedes Van A A Hacer En Si No En Este Curso Un Balance Súper Sencillo En Su Curso De Balance De Materia Y Energía Esta Sale De Un Balance De Materia Esta Curva También Sale Un Balance De Materia Balance De Masa Y A Veces Estas Líneas No Son En realidad Rectas Sino Que Son Curvas Por De Energía En El Proceso Y El Procesar Todos Estos Balances Es Súper Costoso En Términos De Que Estas Ecuaciones Son Ecuaciones A Veces En Derivadas Parciales Que Es Un Término Que Recuerden Lo Lo Van A Ver En Su Curso De Ecuaciones Diferenciales O Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Que Dependen Solo Del Tiempo Entonces Pero Estas En Realidad Son Ecuaciones En Derivadas Parciales Y El Poder Resolverlas Es Súper Difícil Si Ustedes Lo Hacen A Mano Y La Computación Y La Evolución De La Computación Ha Permitido En El Fondo Que Nosotros Podamos Por Ejemplo Diseñar Una Columna De Estilación Resolviendo Estos Balances Y Dejar De Lado Este Método De O Podríamos Dejar De Lado Este Sigue Utilizando Y Estas Herramientas De Computación Por Ejemplo Está El Aspen Plus Que Es Una Herramienta Que Les Permite Modelar Y Simular Un Proceso Modelar El Proceso En Términos De Cómo De 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 La De La Material Del Material Que Ustedes Están Estudiando Si Y Desde 1970 Más o Menos Tengo Anotado Acá Que Como Ingenieros Químicos Nos Empezamos A Preocupar Más En Términos De Sustentabilidad Pero Eso Ya Se Los Voy a Comentar En Un Ratito Más Que Es Justamente Lo Que Aparece Hoy En Día El Paradigma Porque Volviendo A lo Que Esta Lamina Quería Decir Es La Evolución De Los Paradigmas En Ingeniería Química Primero No Teníamos Ninguna Restricción Luego Aparecieron Restricciones Económicas Porque Si Yo Hacía Mi Proceso Más Eficiente Era Más Competitivo Con Otro Otra Industria Que Competitividad Que Hacía Que Básicamente Nosotros Como Ingenieros Químicos Tratáramos De Hacer Nuestro Proceso Más Eficiente Que Dice Justamente Eficientar Solo Por Competitividad Económica Con Otro Producto Luego Aparecieron Estas Restricciones Ambientales Que Ya Mencionamos Y Hoy En Día Están Las Restricciones De Sustentabilidad Porque Necesitamos Voy a leer El paradigma De la Sustentabilidad Es Una Restricción Central En La Producción De Energía Y Productos Químicos Que Está Revolucionando El Enfoque De La Profesión Nosotros Necesitamos Ser Más Amigables Con El Medio Ambiente Y Concientizar Cuál Es El Mundo Que Vamos A Dejar Para Nuestra Descendencia La Sustentabilidad Es Una Trayectoria Y Forma De Vida Que Se Sigue Para Permitir A la Humanidad Llenar Sus Necesidades De Salud Ambientales Sociales Y Económicas Sin Comprometer El Progreso De Sus Futuras Generaciones O sea Nosotros Queremos Progresar Pero Tenemos Que Ser Cuidadosos De Qué Es Lo Que Va A Pasar De Aquí A 50 A Más La Definición De La Sustentabilidad Es Un Camino De Mejora Continua Por El Cuál Los Productos Y Servicios Requeridos Por La Sociedad Se Producen Y Entregan Cada Vez Con Menos Impacto Negativo Para La Tierra Y Para La Tierra Completa Y Nosotros Sociedad Comunidades Somos Partes De Esta Tierra Comunidades Y Medio Ambiente Entonces La Migración Desde Una Ingeniería Química Tradicional Tiene Componentes De Utilización De Materias Primas Renovables De Energías Renovables Para Los Procesos Ojalá Cero Emisiones Porque El Mejor Residuo Es El Residuo Más Fácil De De Gestionar En el Fondo Es El Que No Se Produce Y Conocimiento Y Respeto A los Sistemas Vivos Muy Importante Y Aquí Me Me gustaría Despegarme Un Poco De De Lo Que O Incorporar A Estas Diapositivas Que Preparó El Profesor Isaac Objetivos De Desarrollo Sostenible Que Me Parece Que Como Ingenieros Químicos Es Importante Que Los Conozcamos En Septiembre Del 2015 Chile Como Parte De Los 193 Países Miembros De La Organización De Las Naciones Unidas Adoptó La Agenda 2030 Para El Desarrollo Sostenible Y Este es un Plan De Acción En Favor De Las Personas El Planeta Y La Prosperidad Que Tiene Por Objeto Fortalecer La Paz Universal Dentro Dentro Un Concepto Más Amplio De La Libertad Y Aquí Yo Les Dejo Dos Links Uno Es Hacia La El Desarrollo Sostenible A La Página De Las Naciones Unidas Y Otro Que Tiene Que Ver Y Ahí En El Fondo En Ese Link Van A Poder Ver Cuáles Son Estos 17 Objetivos De Desarrollo Sostenible Y Qué Significa Cada Uno Y En ONU.cl Que Es La Segunda Dirección Que Está Acá Está El Cómo Se Ha Comprometido Chile En Estos 17 Objetivos De Desarrollo Sostenible Y En Esta Clase A Mí Me Gustaría Identificar De Todos Estos 17 Cuáles Son Los Que Nosotros Como Ingenieros Químicos Podemos Aportar En Mayor Medida Los Voy A Leer Los 17 Para Que Al Menos Lo Escuchen Una Vez El Objetivo Uno Es Fin De La Pobreza El Dos Hambre Cero Tres Salud Y Bien Estar Cuatro Educación De Calidad Que Por Eso También Estamos Y Yo Estoy Aquí Grabando Esta Clase Porque A mí Me Importa Entregarles Lo Mejor Posible Para Su Formación Ya Y Yo Quiero Motivarlos En El Fondo Con Esta Carrera Que Yo Encuentro Que Es Maravillosa Objetivo Cinco Igualdad De Género Objetivo Seis Agua Limpia Y San Miento Y Ojo Que Estos Son Son A nivel Mundial Ya Y Quizás Nosotros Pensemos Que Como Vivimos En La Ciudad Esto No Nos Toca Pero Hay Un Montón De Ciudades Y Hay Un Montón De Gente Aún En La Ciudad Acá En Chile Acá En Santiago Que No Tiene Acceso A Agua Limpia Lo Cuál Es Terrible Considerando La Pandemia En La Cuál Estamos Viviendo El Objetivo 7 Es Energía Asequible Y No Contaminante El Objetivo 8 Trabajo Decente Y Crecimiento Económico Ojo Que Si Queremos Crecimiento Económico Esto No Va En Contra Del Crecimiento Económico Pero Necesitamos Que El Trabajo Sea Decente Y Que Fue Uno De Los Motivos También Por Los Cuáles Se Explotó Esta Crisis Social En Octubre Del Año Pasado Cierto Era Una De Las Cosas Principales Que Se Pedía El Objetivo Desarrollo Sostenible Número 9 Es La Industria Innovación E Infraestructura Industria Nos Compete El 10 Reducción De Las Desigualdades Y Aquí Bueno Aquí Está Por Separado La Igualdad De Género Porque Hay Una Gran Desigualdad Entre Los Mujeres Pero No Vamos A Entrar En Eso 11 Ciudades Y Comunidades Sostenibles 12 Producción Y Consumo Responsables Porque A veces El consumo Se da Porque hay Modas Más que Por Necesidad Eso Es Súper Importante A mí Me parece Que Tenemos Que Ser Conscientes Con Cuáles Son Nuestro Las Formas Que Consumimos Todos los Años Está Saliendo Un Nuevo Teléfono ¿Qué Teléfono Tenemos? Realmente Lo Necesitamos Realmente Necesitamos Cambiar Tan Seguido El Teléfono Se Los Dejo Ahí Como Reflexión 13 Acción Por El Clima Cambio Climático Muy Importante Estamos En Una Clisis Climática Actualmente Que Que Hace Que Los Inviernos Sean Más Crudos Los Veranos Más Caluroso Estamos En Sequía Hace 12 Años Y O sea El Cambio Climático Tiene Mucho Que Ver En Eso El Objetivo 14 Vida Submarina 15 Vida De Ecosistemas Terrestres 16 Paz Justicia E Instituciones Sólidas Y El 17 Alianzas Para Lograr Los Objetivos Esto Se Refiere A Alianzas No Solo A Nivel Nacional Sino Que A Nivel Internacional Y A Mí Me Gostaría Que Viéramos Algunos Objetivos En Particular Que Son Los Que Podemos Como Ingenieros Químicos Ayudar Más El Objetivo 6 Que Tiene Que Ver Con Agua Limpia Y San Y Voy A leer Todo Lo Que Aparece Esto Aparece En La Página De La ONU El Agua Libre De Impurezas Y Accesible Para Todos Es Parte Esencial Del Mundo Que Queremos Vivir Hay Suficiente Agua Dulce En El Planeta Para Lograr Este Sueño Sin embargo Actualmente El Reparto Del Agua No Es El Adecuado Y Para El año 2050 Se Espera Que Al Menos Un 25% De La Población Mundial Viva En Un País Afectado Por Escasez Crónica Y Reiterada De Agua Dulce La Sequía Afecta Algunos De Los Países Más Pobres Del Mundo Recrudece El Hambre Y La Desnutrición Esto Efecto De La Sequía Nosotros Ya Tenemos En El País Algunos Lugares Donde La Gente No Tiene Acceso Al Agua Diaria Donde Semanalmente Pasan Camiones Aljibes Cerca Y Esa 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 Seguridad Alimentaria Perdón Los Medios De Subsistencia Y La Oportunidad De Educación Para Las Familias Pobres En Todo El Mundo Afortunadamente Se Han Hecho Algunos Avances En Esta Última Década Y Más Del 90% De La Población Mundial Tiene Acceso A Fuentes De Agua Potable Mejorada Para Mejorar El Acceso Agua A Apta Para El Consumo Y El Saneamiento Y La Gestión Racional De Los Ecosistemas De Agua Dulce Entre Las Comunidades Locales En Varios Países En Desarrollo Del África Subsahariana Hacia Central Hacia Medidional Hacia Oriental Y Hacia Sudoriental Y Estos Objetivos De Desarrollo Sostenible Incluyen En Realidad Metas Esto Era Solo Una Introducción Y No Recuerdo Cuántas Metas Tiene Este Objetivo Seis Pero Destaqué Dos Que Me Parece Que Como Ingenieros Químicos Nos Toca Y Podemos Podemos Poner Nuestro Granito De Arena Que Dice Mejorar La Calidad Del Agua Reduciendo La Contaminación Eliminando El Vertimiento Y Minimizando La Emisión De Productos Químicos Y Materiales Peligrosos Reduciendo La Mitad El Porcentaje De Aguas Residuales Sin Tratar Y Aumentando Considerablemente El Reciclado Y La Reutilización Sin Riesgos A Nivel Mundial Reciclado Reutilización ¿Se acuerdan Que yo En unas Diapositivas Atrás Que fue la Que más Me detuve Hablaba Mucho De La Recirculación Probablemente Acá El Reciclado Se Refiere A Reciclado De Productos Sólidos O De Desechos Sólidos Pero A mí Me parece Que también Dentro De Un Proceso Nosotros Somos Capaces Como Ingenieros Químicos Probar Tecnologías Y Proponer Ciertas Recirculaciones Dentro De Un Proceso Que ya Existe Y Principalmente Es Importante Estas Aguas Residuales Hay Que Tratarlas Nosotros Como Ingenieros Químicos Podríamos Estar Trabajando En Una Planta De Tratamiento Del Agua Antes De Que Esta Sea Avertida Al Riachuelo Cercano A Un Lago Una Laguna Un Canal De Regadío Por Ejemplo Por Lo Tanto Es Importante Que Nosotros Aprendamos Sobre Cómo Tratar Las Aguas Residuales Todas Estas Operaciones Unitarias Que Están Involucradas En Una Planta De Tratamiento Aguas Residuales Y Hacer Que Estas Funcionen De La Mejor Manera Posible Quizás Nosotros Como Ingenieros No Vamos A Estar Operando La Planta Hay Operadores De Planta Pero Es Importante Que Nosotros Como Ingenieros Les Enseñemos Al Operador Cuando Mover Una Válvula Por Ejemplo Quizás Lo Estoy Diciendo De De Manera Muy Burda Pero Es Importante Que Nosotros También Los Hagamos Parte De Cómo Mejorar El Funcionamiento De Esta Planta Y Esto Se Hace Verificando Ciertos Parámetros De Producción Que Ya Ustedes Van A Ver Más Adelante En La Carrera Y Es Importante También Hacerlos Parte De De Qué Significa Lo Que Están Haciendo Y Esto Yo Se Los Digo Porque Entre Paréntesis Cuando Estudié Ingeniería Yo Tuve Y Mi Última Práctica Fue En Una Planta De Tratamiento De Agua En Una Planta Productora De Papel Entonces Yo Como También Estudié Biotecnología Me Hicieron Estudiar El Reactor Biológico Que Forma Parte Del Tratamiento Secundario De La Planta Ya Yo Sé Que De Repente Hablo Cosas Que Quizás O Introduzco Conceptos Que quizás No Manejen Pero Es Importante Que Los Empiecen A Escuchar Entonces Esta Planta Biológica No Estaba Funcionando Del Todo Bien Y Básicamente Lo 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 Del Por De Por Bien Serrando Este Paréntesis El Objetivo 6.4 Eh Dice Aumentar Considerablemente Lo Eficiente En Los Recursos Hídricos En Todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Y aquí me parece importante esto, asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce. La industria química necesita abastecerse de agua para distintos procesos. Y como ingenieros químicos es nuestra labor evitar que, por ejemplo, saco agua de la red de agua potable, no sé, y después la descargo a un río. Cosas tan importantes como preocuparnos que la temperatura del agua sea lo más similar posible a la temperatura de este río al que yo hago el descarte produce un gran cambio. Pero aquí estamos hablando de la sostenibilidad de la extracción. Entonces quizás yo podría reutilizar esa agua en otro proceso. Existen redes de intercambio de calor que lo que hacen es que un fluido frío se pone en contacto con un fluido caliente y ambos varían su temperatura y esto me sirve, por ejemplo, para calentar una corriente o para enfriar una corriente. Si yo pongo contacto, o sea, ese mismo contacto entre un fluido frío y un fluido caliente hace que una corriente se caliente y la otra se enfríe. Entonces podemos disponer y estos contactos se necesitan varias veces dentro de un proceso posiblemente. Entonces busquemos una forma inteligente de hacer esa utilización para disminuir esta extracción del agua que se utiliza y del agua dulce sobre todo, que es la que más necesitamos nosotros. El objetivo de desarrollo sostenible 9 dice, tiene que ver con la industria, innovación e infraestructuras. Lo voy a leer. Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan inversiones e infraestructuras, transporte, regadío, energía, tecnología de la información y de las comunicaciones. Estas son fundamentalmente para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y conseguir sus ciudades más resistentes al cambio climático. El sector manufacturero es un impulsor importante del desarrollo económico del empleo. Lo sabemos. En la actualidad, sin embargo, el valor agregado de la industrialización per cápita es solo de 100 dólares en los países menos desarrollados en comparación con más de 4.500 dólares en Europa y América del Norte. Otro factor importante, y ojo que quizás esto está relacionado de alguna forma con lo que vimos en las primeras diapositivas que tenía que ver con el perfil de egreso de ustedes. Y la voy a recuperar. Sustitución de importaciones. Produzcamos local, en otras palabras. Y me voy a devolver acá. Otro factor importante a considerar es la emisión de dióxido de carbono durante los procesos de fabricación. Esto es gases de efecto invernadero. Las emisiones han disminuido en la última década en muchos países, pero esta disminución no ha sido uniforme en todo el mundo. Necesitamos que sea uniforme en todo el mundo, sobre todo en las potencias industriales. El proceso tecnológico debe estar en la base de los esfuerzos para alcanzar los objetivos medioambientales, como el aumento de los recursos y la eficiencia energética. Sin tecnología e innovación, la industrialización no ocurrirá y sin industrialización no habrá desarrollo. Es necesario invertir más en productos de alta tecnología que dominen las producciones manufactureras para aumentar la eficiencia y mejorar los servicios celulares móviles para que las personas puedan estar conectadas. Y quizás esto suena poco lejano, pero aquí yo hice énfasis en dos objetivos, o sea, en dos metas de estos objetivos. El 9.4. Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia. Y esto es lo que yo quiero destacar. Utilizar los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. Procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. Esto nos toca. Y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. Y este. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo. Entre otras cosas, fomentando la innovación y aumentando considerablemente de aquí a 2030 el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes. Y los gastos de los sectores públicos y privados en investigación y desarrollo. Claramente, y quizás no se ve, no le pega directamente a la industria química, pero si ustedes se fijan, con esta pandemia hemos de alguna forma, nos hemos contactado más con el mundo científico. Este examen que se utiliza para la pandemia, para reconocer si alguien tiene o no tiene coronavirus, este PCR, que es una reacción en cadena de una polimerasa, que lo que hace es amplificar o tener muchas copias de ADN para que sean visibles, comillas visibles, y las puede identificar un instrumento que lo lee. Este tipo de cosas, o sea, son muy necesarias. El trabajo científico hizo que rápidamente pudiéramos conocer cuál era el ADN del virus y con eso pudimos generar este análisis de PCR para poder identificar cuando una persona está o no está enferma. Y eso es solo investigación científica. También nosotros podríamos pensar en mejorar la capacidad científica y tecnológica, hacer una transferencia de nuevos conocimientos para, en nuestro caso en particular, como ingenieros químicos, mejorar procesos actuales. Quizás queremos producir el mismo producto, pero podemos buscar formas de hacerlo de formas distintas que generen menos residuos y que también sean, no lo he mencionado hasta ahora, pero también es importante que sean seguros para los trabajadores. Como paréntesis, en la industria química, cuando estaba recién naciendo, había un cierto desconocimiento de que producían ciertas reacciones y generaban, cometí el error de no anotarlo, pero aparece este ejemplo en este paper que les quiero compartir, que necesitaban un producto y para ello tenían que hacer una reacción entre un reactivo A y un reactivo B. Y resulta que, además del producto deseado, se producía otro producto que era sumamente nocivo para los trabajadores. Entonces una forma de solucionarlo fue, chuta, hagamos algo así como una campana de extracción súper larga, entonces estos gases ya no van a quedar en nuestra planta, ya no van a quedar a la altura de los trabajadores, sino que van a salir hacia el exterior. Pero chuta, ahí en realidad pasamos de cuidar a nuestros trabajadores de alguna forma a afectar a las comunidades cercanas que recibían estos gases. ¿Ya? Entonces, con eso cierro este paréntesis. Necesitamos, en el fondo, mejorar estas formas de producir, porque eventualmente para producir ese producto que se requería, se encontró otra metodología que era mucho más amigable tanto con los trabajadores como con las comunidades y el medio ambiente. El objetivo de desarrollo 12, que tiene que ver con la producción y consumos responsables. Y voy a leer de nuevo. El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además, ayuda a lograr planes generales de desarrollo que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza. En la actualidad, el consumo de materiales de los recursos naturales está aumentando, particularmente en Asia Oriental. Asimismo, los países continúan abordando los desafíos relacionados con la contaminación del aire, el agua y el suelo. El suelo es muy importante, entre paréntesis, por si ustedes no lo saben, en Chile todavía no existe una ley de suelo. El objetivo del consumo y la producción sostenible es hacer más y mejores cosas con menos recursos. Y ahí resalto menos recursos. Se trata de crear ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. Muchas veces esto también se traduce en mejoras económicas. A veces ustedes ocupan menor materia prima y eso hace que la empresa gaste menos en materia prima. Y eso es súper relevante. De hecho, un compañero de ustedes, que me tocó leer su trabajo de titulación, encontró en una empresa X que ocupaba pintura y en este proceso de pintar el equipo que vendían generaban un contaminante para el medio ambiente, un líquido contaminante para el medio ambiente. Entonces él propuso, en vez de utilizar pintura líquida, utilizar una pintura en polvo que no solo hace que no se genere este residuo, sino que además se necesitan menos etapas para el proceso de pintado. Y eso es súper relevante. O sea, hay un beneficio para el medio ambiente, claramente, pero también hay un beneficio económico. Entonces es súper bueno que nosotros como ingenieros químicos nos preocupemos de, si quizás quiero el mismo producto, veamos, busquemos formas de que, de un proceso mejor para el mismo producto. Y creo que me quedé por acá. Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en sensibilizar a los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a través del etiquetaje y las normas de uso, entre otros. Y aquí destaque varios, varios objetivos y metas. Lograr la gestión sostenible, uso eficiente de recursos naturales. Ya les he dado harto la lata con esto. Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Ese no nos toca como ingenieros químicos. Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. Ahí están los productos químicos. De conformidad con los marcos internacionales convenidos y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Yo no sé si ustedes saben, pero desde hace algún tiempo está disponible la, o sea, está vigente la ley REP, que consiste en la responsabilidad extendida del productor. Por ahora son pocas las industrias que realmente pueden trabajar con respecto a esto. Por lo general se enfocan, entiendo, en productos sólidos, pero aquí estamos hablando de productos químicos que posiblemente tengamos que como productores de estos productos químicos hacernos cargo eventualmente y por normativa. Ya no solo por una cosa moral sino que también por normativa. Otra meta es reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Nuevamente yo siento que esto nos toca como ingenieros químicos como parte de los procesos que vamos a presentación de informes. Las empresas anualmente o periódicamente tienen que reportar cuánto van ganando, por ejemplo, entre otras cosas. Y existe algo que se llaman los GRI, que es una metodología quizás para hacer informes de sostenibilidad. Entonces le dicen a la empresa el cómo mostrar sus avances en términos de sostenibilidad o sustentabilidad. ¿Ya? Y eso quizás a nosotros también como ingenieros químicos, si trabajáramos por ejemplo en el área de sustentabilidad de una empresa, sería importante que conociéramos cuáles son estos GRI y el cómo decirle a nuestros jefes, al gerente de la empresa, es bueno que nosotros incorporemos estos GRI. No solo como beneficio económico, que por ahí uno siempre tiene que tratar de buscar, sino también mostrarle a la sociedad lo bien que lo estamos haciendo. Y como un objetivo de efectivamente hacer lo que decimos que estamos haciendo. Estamos siendo amigables, no solo con el medio ambiente, sino que también con la sociedad. Y finalmente me quedan unas cinco diapositivas. Voy a tratar de... Entiendo que ya me he extendido un poco en esta clase, pero es importante tener algunos conceptos fundamentales de la industria química. La industria química es una industria que transforma física y o químicamente, aquí hablamos de cambios de composición, contenido energético, separación física, entre otros, las materias primas provenientes de diversas fuentes, hasta obtener productos finales útiles que demanda el mercado, que demanda la gente. Por lo tanto, la ingeniería química tiene por objeto el estudio de procesos involucrados a escala productiva. No es a una escala pequeñita como antes de la Segunda Guerra Mundial, sino que una escala más masiva. Ya, y por aquí pueden ver el proceso de producción de petróleo. Aquí está la columna de destilación, que esto se va a un separador de gas y petróleo, a un depósito, estación de bombeo. Y estas, si ustedes se fijan, son distintas operaciones unitarias dentro del proceso y que esto después va... Se producen estos distintos productos. Gases ligeros, aceite lubricante, gasolina, esencias especiales, gasóleo como combustible para motores diésel, querosén bruto para los aviones, petróleo diésel para los trenes, brea y alquitrán para caminos. Sí, esos son distintos productos que se obtienen de este proceso. La mayor parte de los productos de la vida diaria son los resultados de transformaciones industriales, de estos procesos que hemos estado comentando, que se realizan a gran escala en plantas químicas, en las que se llevan a cabo operaciones de naturaleza física o química. Entonces, aquí ingresan las materias primas, atraviesan una serie de transformaciones físicas y químicas y se obtienen productos, subproductos y efluentes. Con efluentes, por lo general, se hace referencia a corrientes líquidas que van a... Se disponen o al alcantarillado o a un río o alguna fuente de agua natural. Y durante este proceso se hace un intercambio con el medio en el que está la planta de calor y de trabajo. Esto no necesariamente se traduce en consumo de energía, por ejemplo, consumo de energía eléctrica. Y nosotros, como ingenieros químicos, necesitamos hacer un análisis del proceso para conocer si estas restricciones impuestas por la naturaleza. Por ejemplo, la ley de conservación de la energía. Si ustedes a un proceso X alimentan 100 kilogramos por hora de agua y alimento 20 kilogramos por hora de azúcar porque quiero hacer agua con azúcar, ¿voy a producir 500 kilogramos por hora? Si yo tengo 100 kilogramos y le sumo 20, en realidad voy a producir 120. No van a salir 500. Entonces, dentro de un análisis de proceso, eso es lo que yo hago. Y les presento, acabamos de hacer un balance de materia. Entonces, ¿qué es un proceso? Es el conjunto de operaciones físicas o químicas, como ya hemos mencionado, necesarias para modificar las características de las materias primas. Nosotros tenemos una materia prima y queremos que sea un producto útil que demanda el mercado. En general, los procesos que se estudian en la industria química u otras afines pueden representarse como un, esto es algo así como un diagrama de bloques. Tenemos flujos de entrada, tenemos flujos de salida y este proceso es donde el sistema interactúa con el ambiente y se efectúan ciertos balances, como el balance de materia que acabamos de hacer. Estos procesos pueden ser batch, que es que uno, voy a seguir con el ejemplo del agua y el azúcar. Por ejemplo, yo puedo echar agua, azúcar a un estanque, lo dejo ahí un rato, que se mezcle con este mezclado y después lo retiro. En un proceso batch no hay entradas ni salidas mientras ocurre el proceso. En un proceso continuo, en cambio, la materia prima va ingresando constantemente en el tiempo y va saliendo constantemente. Ya, ese es un proceso continuo. Y un proceso no estacionario donde, por ejemplo, aquí tengo este tanque que tiene una cierta cantidad de agua y se va vaciando. Este es un proceso donde, si ustedes se fijan, no está ingresando agua, solo está saliendo. Esto es un proceso semi-estacionario. O, perdón, un proceso no estacionario, un proceso semi-batch o semi-continuo, que es una mezcla de los dos. Porque este tiene corrientes de entrada y salida, este no tiene corrientes de entrada y salida mientras está funcionando el proceso. Finalmente, estos procesos se pueden clasificar de acuerdo con su dependencia en el tiempo. Los procesos estacionarios, todas estas variables de proceso que yo mencioné un poquito mientras estábamos en la clase, que son temperatura, presión, velocidad, flujo másico, flujo volumétrico, entre otros, no cambian con el tiempo de operación. El proceso estacionario, ustedes van a ver que la materia prima idealmente es constante en el tiempo, tiene siempre la misma composición, siempre la misma temperatura. Eso en realidad no pasa, pero uno puede asumir, modelar el proceso como que así está pasando. Y el producto final sale a una cierta temperatura, a una cierta presión, con un cierto flujo volumétrico y con una cierta composición. Por composición me refiero a una cierta concentración del azúcar en el agua, por ejemplo. Y un proceso no estacionario, las variables de proceso no son constantes durante la operación del proceso. Van cambiando. Y aquí un ejemplo súper concreto es, por ejemplo, yo estudié biotecnología, entonces lo único que se me ocurre es la producción o el crecimiento de alguna bacteria dentro de un reactor. Ustedes colocan una cierta cantidad de bacteria, un inoculo que se le llama, en un reactor, lo cierran y lo colocan el reactor con una, con materia prima de, con un alimento, ya glucosa por ejemplo. Y durante el tiempo que transcurra esto, la cantidad de glucosa dentro del reactor va a ir disminuyendo porque se lo va a ir comiendo la bacteria y la bacteria va a ir creciendo, va a ir aumentando la cantidad de bacterias en ese reactor, ¿ya? Y entonces en realidad lo que ustedes podrían ver si hacen un gráfico es que la bacteria va a ir creciendo de alguna forma y la cantidad de alimento o glucosa va a ir disminuyendo, ¿sí? Y esto es en el tiempo y esto es concentración, ¿sí? O cantidad. Entonces, en el tiempo va disminuyendo, en cambio en un estado estacionario, si yo mido, por ejemplo, una concentración se mantiene constante en todo el tiempo, ¿ya? Bien, y con eso terminamos esta clase de hoy. Yo creo que nos vemos en un próximo video, ojalá en una clase en línea. Que estén súper bien. Chau, chau.